Bueno, vamos a hablar de política, declaraciones un tanto polémicas de parte de Javier Milley, del candidato de Libertad Avanza sobre educación pública y privada. Respecto de la educación pública, una de las cosas que dijo es que quiere reemplazar este sistema con vouchers. Sí, lo que podemos decir es que, bueno, es una idea que no es nueva, es algo que ya hablaba Milton Friedman, uno de los economistas a los cuales le gusta citar siempre a Javier Milley. Los niños son asignados a escuelas por geografía, por donde vivían. Como dije en 1955, tomá la cantidad de dinero que estamos gastando en la educación, dividido por el número de niños y dígamos esa cantidad de dinero a cada parente. La ley que hablaba de estos cupones, bonos o vouchers educativos, que de alguna manera lo que plantean es que la educación sea una mercancía y no un derecho social. ¿Pero no es el sistema de vouchers educativos? No. Bueno, yo te diría que te fijes por internet, fijate, vos te sacas el celular, a mano, y fijate si hay un voucher y ¿qué hay? ¿Qué encontraste en internet? Que el voucher educativo es una competencia que permite a las escuelas crecer de acuerdo a la confianza que le dan a los padres y la responsabilidad que tienen en ser una buena escuela, entonces los padres la van a elegir. Es un sistema que se basa en entregar un voucher a cada padre y que cada padre elija libremente la escuela que quiere de acuerdo a lo que ofrece, y eso le otorga a la escuela una posibilidad de crecer porque ese voucher es dinero que le sirve por cada alumno que tiene, y eso permite crecer a cada escuela libremente de lo que el Estado le quiere. Ahora, si me la verdad, bien, esto lo agregó este rey en internet. Sí. Este cheque únicamente se podrá canjear en la educación, es decir, que tú como ciudadano, en el momento en el que recibas el cheque y tengas que ir a matricular a tu hijo en algún colegio, no lo vas a hacer, si no quieres, por el que te pille más cerca o por el que te hayan asignado. Lo elegirás en base a los éxitos del colegio, porque quieren lo mejor para tus hijos. Lo elegirás en base a la calidad de los profesores, de la forma de enseñar que tenga ese colegio, de sus instalaciones, del porcentaje de éxito de los alumnos. Vamos, que tendrás en cuenta muchos factores para tomar la mejor decisión. Y de esta forma, hacer así unas instalaciones mucho más atractivas, ya que, de no ser así, esas escuelas desaparecerían. Vas a ir, como les decía hace instantes, a la bibliografía de Milton Friedman, que lo que propone es algo que se ha experimentado en otros países, sin ir más lejos, en Chile, en los años de la dictadura de Pinochet. Wisconsin, Suecia, Singapur, Corea del Sur, Arkansas y otros, han abandonado el viejo sistema de financiación de la educación pública y han adoptado el sistema voucher. Y los resultados han sido sorprendentes. Y no solo en la preparación de los alumnos, sino en el crecimiento de los profesores, en la productividad de los profesores y, sobre todo, en los recursos de los colegios. En donde se aplicaron estos bonos o estos vouchers educativos, que lo que hacen de una manera es que los alumnos y sus familias son clientes y que, bueno, la educación es un servicio que se consume, no un derecho social. Ese voucher, en vez de manejarlo el Estado, se lo dan ustedes a la escuela. A la escuela. Por lo tanto, el Estado ya no tiene participación. Le sacamos el poder de administrar. Y entonces, de alguna manera, a lo que se le da un bono o un voucher no es un subsidio, digamos, a la escuela en sí mismo, sino al alumno. Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar y vas a... La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado. Esto es de un delirio. Esto no es ser ni siquiera de ultraderecha. Esto es disparatado. Parece salir un manicomio. Para que vean que estamos todos de acuerdo. Pero, en el fondo, cuando la gente empieza a conocer las ideas que transforman la educación, es mucho más fácil. Pero tienen que conocerlas. Entonces hay que divulgarlas. Y les pido a ustedes, por favor, que divulguen entre sus amigos y conocidos esta idea. Después, si llega o no llega, es otra cosa. Pero divulgar las ideas para no quedarnos en siempre ser víctimas de los poderosos. Gracias por todo. Buenas. Chao, chao.